Agradecemos al director de marketing digital para la agencia Viernes, pues que acceda a hablar con nosotros sobre estos temas y pues hay nuevas reacciones de WhatsApp y cómo usarlas. Yo no me había percatado, Alberto, hasta que ayer aquí lo comentaban los muchachos y ahora ya me percaté porque quise reenviar información y ahí me salieron. Pero ¿de qué se trata? Tú mejor exponnos. Bueno, es muy simple, ¿no? Las reacciones las hemos usado en muchas ocasiones las tenemos en Instagram, las tenemos principalmente en Facebook y en otras plataformas también de medios digitales. Recordemos que WhatsApp, el dueño de esta compañía, es Facebook, que ahora en realidad se llama Meta, ¿no? Es decir, Meta es dueño de Instagram, Facebook, Messenger y WhatsApp. Entonces, obviamente, es como parte de su integración y de redondear un poco las cosas que se hacen en una plataforma que también se puedan hacer acá. Y es eso, simplemente nos permite una reacción simple. A veces no sabemos qué contestar, ¿no les pasa a ustedes? Sí. Que te mandan un mensaje y en realidad ya no tienes más que poner un ok y un ok se siente un poco grosero. Sí. Oye, Alberto, y el ok ha sido muy criticado, ¿eh? O sea... Sí, entonces una reacción a veces podría ser una respuesta te leí, estoy de acuerdo, me gusta o me pone triste lo que me comentas y no te puedo hablar ahorita. Entonces nos permite comunicar algo también. Sí. De una manera, pues, sencilla, cuando no necesariamente lo verbalizamos, ¿no? Cuando estamos hablando cara a cara, a veces necesitamos contestar, a veces con nuestro gesto... Claro. Ya estamos dando una respuesta, ¿no? Puede ser una respuesta feliz, triste, melancólica, infinidad de emociones. Entonces estas reacciones buscan precisamente eso, ¿no? Generar esa misma reacción que podríamos dar en un cara a cara, pero ahora en un mensaje y esta es la nueva plataforma que se suma a estas reacciones, ¿no? Ok. Y no se avisó, ¿no, Alberto? ¿Nomás la sacaron o sí? Yo soy la desinformada. No, más ahí estaba. Yo también un día la usé y una amiga se asustó y me dice ¿en qué momento reaccionas en WhatsApp? Y yo, ¿sabes qué? No sé, le dije. O sea, para mí fue bien orgánico como que presioné el mensaje, me aparecieron reacciones y solo elegí la que yo sentía adecuada para lo que ella me estaba comentando, ¿no? ¿Cuándo fue esto? Tenemos esta semana, ¿eh? Hasta donde sabemos es a partir de esta semana ya está disponible para los diferentes usuarios en diferentes momentos de la semana con su actualización más reciente, ¿no? El momento en el que actualizamos la aplicación o se actualiza solo en muchos de nuestros dispositivos, pues ya podemos tener esta reacción, ¿no? Que es como, pues a mí me pareció como muy natural y muy fluida para cómo se maneja Meta y sus empresas, ¿no? Lo que son Facebook y Instagram y WhatsApp. Oye. Yo creo que es como muy normal. Alberto, entonces la única de las empresas ligadas al Facebook y al Beta, Beta es, ¿verdad? Meta, poneme, ajá. Ok. Que no tiene opciones para reaccionar es el Instagram, ¿no? Sí. Nomás tiene corazón. No tiene like ahorita, ¿no? Ajá. Ok, ok. Pero pues, este, también, pero porque ahí la plataforma funciona distinto, ¿no? Sí, claro. Aquí yo ya no soy, ya no estoy dando la reacción en la parte de abajo, sino la doy con dos taps, con mi dedito dos veces sobre la imagen o el video que me gusta. Así es como reacciono. Entonces, eso también permite que la reacción, pues, sea distinta. Y en términos ya de, pues, de la parte de la experiencia del usuario, complejizar esa reacción que es tan simple, es decir, hacer que el usuario haga más cosas, bajaría las interacciones, lo cual no es bueno para la plataforma. Que luego te engañan para que hagas eso, ¿no? De aplastar dos veces. De que, si esto te pone triste, o algo para que tú nomás le des like, pues, ¿no? Sí, claro. Y ya están generando interacciones, ¿no? Entonces, sí. Recordemos que entre más simple sea lo que tenemos que hacer en internet, o en un sitio web, o en una aplicación, más es probable que lo hagamos. Entonces, también las reacciones, pues, obedecen un poco a eso, ¿no? Es más simple para mí reaccionar en ocasiones que escribirte un texto. Es más simple buscar un sticker y enviártelo que escribirte todo un texto, ¿no? Entonces, por eso también se popularizan de repente los stickers, ciertos memes y demás, porque es más fácil reaccionar y expresar una emoción con eso, ¿no? Con algo más visual que solo con texto. Sí, y también a lo mejor por la vida tan rápida. Alberto, ya que te tenemos, no puedo desaprovechar preguntarte, pues, lo que ha pasado con Twitter, o si todavía no se ve la gran diferencia con el nuevo propietario. Eso sí, mucha polémica, y se la lleva tuiteando este hombre, ¿no? Creo que la diferencia realmente vamos a tardar y tardar mucho en verla, ¿no? Porque hay que desarrollar nuevas herramientas, pero, pues, el éxito aquí sería que no la notemos, ¿no? El gran éxito de Twitter sería que esas diferencias o esas mejoras útiles no las notemos. La plataforma en sí no tiene mucho para dónde crecer en cuanto a cómo es. Creo que está llegando a un punto donde si crece más se convertiría en otra cosa, ¿no? Es decir, para conservar su formato tiene que mantenerse ahí de cierto modo. Y además, pues, hay como cosillas ahí que ha dicho Elon Musk y demás que creo que el mismo equipo dentro de la empresa no lo va a dejar hacer, ¿no? Recordemos que, pues, en esas empresas grandes no es como la empresa aquí local donde el dueño dice y se hace aunque esté mal, ¿no? Entonces, acá creo que van a valorar muchas otras cosas antes de tomar decisiones tan radicales sobre algunas opciones que estamos viendo. Pero obviamente es una persona que le gusta dar de qué hablar, que le gusta generar conversación alrededor de él. Y obviamente va a seguir tuiteando que va a hacer cambios y va a hacer cosas porque le gusta, ¿no? Generar conversación. Pero al final del día creo que la plataforma lo que tiene que hacer y en lo que debería de enfocarse en esta nueva administración es en la parte comercial. Es decir, cómo obtener ingresos, que ha sido su gran problema durante toda su existencia, ¿no? Sí, cómo monetizarlo, dicen algunos, ¿no? Sí, 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 ajá. Pues, ¿cómo hacerlo monetizable? Bien dicen, ¿no? Porque sí, por ejemplo, Facebook, Google, son muy monetizables. Twitter no ha logrado eso. Sí tiene ingresos, pero no son tan altos, no son tan buenos. Entonces, ¿cómo Twitter se va a monetizar? Creo que es el siguiente paso para esta plataforma. Si nadie le quiere pagar por mamones, dicen las canadas de Twitter. Y tienen un sentido bueno. Y será que le auguras tú un buen futuro a Twitter porque pues ya muchos lo daban por muerto, ¿no? Qué curioso, lo daban por muerto. Tiene muchos años dándolo por muerto y no se muere. No, y deja tú y pon el tema, ¿no? Porque lo que sale primero en Twitter a la semana en Facebook, al este, o sea, es el que pone la agenda. Claro. Entonces, creo que también por eso ha vivido mucho, ¿no? Porque logra ser un medio de comunicación importante y no por la cantidad de usuarios, sino por la calidad de los usuarios, ¿no? Creo que ese es un tema también relevante, que no solo es cantidad, porque no es la red con más usuarios, sino es la calidad de los usuarios que tiene. Y como estos todos son, pues, líderes de información en su grupo social. Ya no hablo de líderes de información como lo son ustedes, sino como lo es cualquiera en su entorno, ¿no? Como esta persona que es la primera en comentarnos una noticia en nuestro grupo de amigos. Ese es el tipo de usuario que está en Twitter principalmente. Y, Alberto, y como que lo desdeñan, lo desdeñan para la cuestión de las ventas y en mi, en mi, pues, no sé si porque yo tenga más seguidores en Twitter, pero a mí me ha resultado cualquier cosa, sea comida, sea esto. Yo las ventas las he hecho por Twitter y no por las otras redes, ¿eh? Pese a que me han compartido otras. Eso pasa cuando somos usuarios y no una cuenta comercial. Yo también he tenido éxito como en esas cosas, ¿no? Pero las cuentas comerciales en la cuestión de comprarle anuncios a la plataforma, es decir, darle ingreso para que le ponga mis anuncios a cierto mercado, no es tan buena porque sus herramientas de segmentación para ver quién es el usuario al que le voy a llevar, ese anuncio no están tan pulidas. Por ejemplo, en el caso de Facebook e Instagram, si yo quisiera vender un vestido de novia, se lo puedo vender a una mujer que no solo tiene la edad para casarse, sino que además está comprometida y ya está, este, ya está interesada en el tema de bodas, ¿no? Entonces, me permite hacer segmentaciones muy precisas, ¿no? Muy específicas que van a permitir, obviamente, que la gente adecuada vea mi anuncio y, pues, aumente mi nivel de venta con un costo muy, muy, muy bajo. En Twitter sigue siendo muy masivo y se parece mucho a lo que veíamos hace unos años en el periódico aún. Sí. Entonces, al no tener esta característica de poder segmentar con mayor precisión, tiene un problema, ¿no? Y eso no tienen que mejorar. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Alberto Bueno, Estratega Digital para la Agencia Viernes, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias, amigo.